El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Adiós, estamos con ustedes, dos al pecho y uno arriba. Saludos moteros, somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Estamos aquí en Impacto para presentarles el primer especial del cuarto rally internacional a Harley Davidson y alto cilindraje, realizado en la ciudad de Barranquilla, con desplazamientos hacia la ciudad de Santa Marta y hacia la ciudad de Cartagena el día domingo. Pero la rumba, todo se desarrolló con base en la ciudad de Barranquilla. Entonces, para que ustedes sepan qué le vamos a mostrar esta noche, aquí están nuestros titulares. Así gozamos los bikers colombianos, en el Barranquilla con el cuarto rally internacional Harley Davidson y alto cilindraje. Más de 500 motos inscritas y 300 que no pagaron, rodaron en el cuarto rally internacional Harley Davidson del Caribe. ¿Qué tal amigos? Un saludo cordialísimo. Estamos aquí en la heroica en Cartagena de Indias. En Cartagena de Indias, William Bolívar, presidente de Harley Davidson Medellín y organizador, satisfecho por la masiva participación de carlistas en el cuarto rally internacional Harley Davidson, donde le dio el agradecimiento al alcalde de Cartagena por darnos la bienvenida y hace 12 años que no se permitía el paso de caravanas de motos carlistas por la heroica. Así fue como rodamos en las motocicletas Harley Davidson de las diferentes referencias y las de alto cilindraje por las principales avenidas y vías de la ciudad de Cartagena de Indias. Buenos días amigos, mi nombre es Jaime Eduardo Bravo, miembro de Pijados Bikers. Jaime Bravo, organizador del Ibagué Bike Week, presenta a sus amigos Pipe, Wilson, Juan Carlos y demás compañeros que estuvieron en Barranquilla, en la costa, y además nos hace invitación al Ibagué Bike Week 2018, que se realizará el 16, 17 y 18 de marzo. Con el sonido de los motores Harley Davidson, llegamos a Santa Marta, al Club San Fernando de las Fuerzas Militares con playa privada y tremendo menú caribe para almorzar. Hola José, Juan Carlos Aristizábal de la ciudad de Medellín, presente aquí en el cuarto rally internacional. Este es nuestro amigo Juan Carlos Aristizábal de Medellín, televediente de impacto y carlista empedernido que también roeda por todos los eventos biker en Colombia. Preséntate por favor, buenas tardes. Hola, buenas tardes, mi nombre es Ale Gómez. Así fue como presentamos a la chica Harley del Caribe, a Jimena, a Gil y a la otra chica llamada Ali Gómez. Mi nombre es Robinson Suárez, soy de Lama Cartagena. Robinson Suárez de Lama Cartagena, como siempre pusieron en el alto el nombre de Latinoamérica Motorcycle Association, haciendo presencia en el cuarto rally Harley Davidson. En Cartagena, los carlistas disfrutamos del mar del Caribe, en las playas del Laguito. Oscar Marín de Medellín, les vamos a presentar un saludo y también les vamos a mostrar motos. Como ya tú me conoces, mi nombre es Antonio Sánchez, me conocen más como piolo. En Barranquilla, Antonio Sánchez, más conocido como piolín del canal MUC, presenta su saludo lo mismo que nuestro amigo Felo, Luis Felipe Gómez, del Caribbean Bikers. Gracias, José. Un saludo para toda la gente de Bucaramanga. Un saludo para toda la gente de Bucaramanga. En Santa Marta, los bikers, disfrutamos de la música típica de la costa caribe colombiana, con las chicas Carly del Caribe y también con todos los bikers de todas las ciudades de Colombia y del mundo que estuvieron presentes. Saludos, boteros, mis queridos amigos. José, muchas gracias por invitarme. Nicolás Carrero, de Chichi Bikers, junto con Vitor Hugo Balaquera, del nuevo club Chichi Bikers, en la discoteca Zamba, antes de ingresar a la rumba en Barranquilla. En Barranquilla, sí gozaron la rumba, todos los bikers de todas las ciudades de Colombia, con el ritmo de la orquesta del ganador de cinco congos de oro del Carnaval de Barranquilla. Hola, mis amigos. Vengo de Bogotá, en mi Rodkin, para mí, la vikinga. Desde Bogotá, Arecio Pinzón y Reyes, con su motocicleta Harley Davidson Rodkin, también en el cuarto rally Harley Davidson del Caribe. La semana de bikers colombianos saliendo de Cartagena de Indias, después de haber disfrutado y compartido. Aquí narramos, desde Cartagena, cómo la caravana salió rumbo de la aeróbica de regreso a Barranquilla. Hola, buenos días. Nos encontramos en el rally del Caribe. Es de Girardot, Carolina Meléndez, otra mujer biker que rueda con sus hermanos oficiales del ejército. Desde Barranquilla, en el cuarto rally Harley Davidson del Caribe. Los bikers pasando por el malecón de Cartagena con el fondo del mar Caribe. Reinaldo y Lucerito, Willy B, Nando Méndez, Heriberto y todos los carlistas. De Ucaramanga, Medellín, Bogotá, Pereira, Manizales, Cali, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Montería, Cincelejo y Baguay, todas las ciudades de Colombia. Hola, gente motera de Colombia. Estamos desde Barranquilla, en el cuarto rally. Desde Barranca, Bermeja, los amigos de Motoclub La Tora, Giovanni Barbosa, Carri Pava y Luis Carlos Azariza, también representaron en este rally Harley Davidson del Caribe a todos los porteños. Hola, mis amigos, buenos días. Estamos en el cuarto rally del Caribe. De Medellín, Patricia Restrepo de Harley Davidson saluda y nos muestra las promociones en la tienda exclusiva del dealer que se trasladó a la perla del Caribe. En Cartagena, Carlos Navas, un fariseo de Bucaramanga, en la caravana del club saliendo de Club Unión, saliendo hacia Barranquilla. Hola, mi nombre es María José Niebles, soy de Barranquilla. María José Niebles, Claudia Toro, Alicia Barza, Paula Márquez, las chicas Harley Davidson, Cartagena, también estuvieron con nosotros. Mi nombre es José María Daza, pertenezco al capítulo Lama. El capítulo Lama Barranquilla, presente en el cuarto rally internacional Harley Davidson del Caribe. José María Daza, César Pacheco, Juan Román y Seiler Hernández. En Cartagena, los bikers pasamos por toda la ciudad amurallada, con la pintura perfecta que Dios hizo del mar Caribe como fondo para los carlistas. Hola, amigos de la Harley Davidson, quiero decirles que estamos en el encuentro de... Desde Medellín, el José Velázquez Paisa, también participó del cuarto rally internacional Harley Davidson y alto cilindraje. En Barranquilla, la rumba carlista fue con la orquesta de Fausto Chantela, ganador de cinco cocos de oro del Carnaval de Barranquilla. En Santa Marta, dialogamos con los generales del ejército colombiano, el general Navarrete del comando general, el general Bonilla, comandante de la décima división, y el general Vera, junto con el coronel Arbilla. Un carlista. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gio. Y yo soy Yavi. Desde Bogotá, Gio y Yavi, pareja de tatuadores y carlistas, también participaron en este rally internacional Harley Davidson del Caribe. Soy Rafael de la ciudad de Barranquilla. De Barranquilla y Venezuela, nuestro amigo Rafael Román de Lama, también participó en el rally Harley Davidson. Hola, amigos moteros de Colombia, soy Alejandro Arredondo. De Medellín, Alejandro Arredondo también hizo presencia en este gran evento. Buenos días, señores y señores. Estamos aquí a todo... Ariel Quintero, con voz de varón, más conocido como Escalera de Barranquilla, también hizo presencia. Caravana de carlistas saliendo de Cartagena. También estuvimos presentes con todos los amigos escoltados de la Policía Nacional. Mi nombre es Luis Eduardo Espejo. Venimos con un grupo que se llama... Los Metal Brons de Ibagué. Gustavo Restrepo tuvo una nutrida participación con seis motociclistas. Mi nombre es Natalia Rincón y vengo de la ciudad de Bucaramanga. Natalia Rincón y Carlos Navas se gozaron también el evento. Hola, mis amigos moteros de Colombia. De Pereira, Jimmy Castaño de Cafeteros Bikers. También representó a su club y a su ciudad. Iván Montoya, director del Hub de Harley-Davidson Medellín, lideró todo el grupo de carlistas de la ciudad de Medellín. 70 aproximadamente que estuvieron presentes. Jaime Duque, otro del Hub de la Harley-Davidson Medellín, también estuvo presente en este rally internacional Harley-Davidson y del Caribe. ¿Ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. Cuidado, papi. Manejen seguros con el grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque Esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Giron, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. La esquina del motociclista en Bucaramanga es Santandereana de Cascos, Chipichape y el único OLED en Cascos de la ciudad. Contamos con los mayores estándares de calidad y modernos diseños. Visítenos en la carrera 18 con calle 48 La Concordia. Ventas al por mayor y al de tal. Aquí encontrarás variedad de surtido a los mejores precios. Restaurante Mi Viejo Sazón. Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar. Degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos, carrera 22, número 4905, frente al Parque de la Concordia. Domicilios 685-1588. Los esperamos. Pizzería Álvarez, la mejor pizza en Bucaramanga. Crocante, exquisita. Disfruta de nuestras ricas y exclusivas combinaciones. Elaborada por su propietario Edwin Carvajal, el rey de la pizza. Con el apoyo de John Parranda Carvajal. Atendemos todos los días de 6 de la tarde a 1 de la mañana. Pizza Álvarez, que rica de verdad. Continuamos ya después de los titulares a mostrarles a ustedes todo lo que ocurrió en el cuarto rally internacional Harley Davidson del Caribe. Entonces, para que se den cuenta cuál fue la promoción que hicimos y la que congregó a todos los bikers y harlistas de Colombia, aquí se la presentamos de nuevo. ¡Mira lo que acepto que he caído preso! ¡Mira lo que acepto que he caído preso! Bueno, así fue como subimos y así les vamos a mostrar qué más hicimos allá en ese cuarto rally internacional Harley Davidson. Mire la cantidad de motos. Más de 500 motos inscritas y 300 que no pagaron. Pero también rodaron en el cuarto rally internacional Harley Davidson del Caribe que tuvo una masiva participación. Gracias a Dios a que es el encuentro más esperado del año porque no solamente tiene motos, sino también tiene rodadas espectaculares por los sitios emblemáticos de la costa. Mucho mar, mucho sol y mucha arena. Así lo disfrutamos. Seguimos. En Cartagena, William Bolívar le dio la gratitud al señor alcalde de la ciudad de Barranquilla por la bienvenida que nos dio y porque gracias a la gestión de Bolívar el alcalde permitió que las motocicletas que estaban prohibidas transitar en Cartagena por la ciudad de Amurallada, pues que transitáramos. Y así fue la impresión y la impresión que tuvo William Bolívar. ¿Qué tal amigos? Un saludo cordialísimo. Estamos aquí en La Heroica en Cartagena de Indias después de 21 años de ausencia de la comunidad jarlista en grupo en un evento de esta magnitud. Y aquí estamos efectivamente en el sector del Laguito, exclusivo sector de La Heroica de Cartagena. Estamos felices, una comunidad compacta, unida. Se respira un ambiente de fiesta hoy acá. No solamente porque estamos en Cartagena, sino porque el Caribe colombiano es magia, es algo demasiado especial. Playa, brisa, mar, gente alegre, gente colorida, gente bonita. Los anfitriones en Barranquilla han sido sencillamente espectaculares este año. En Santa Marta también, por supuesto aquí en Cartagena. Un agradecimiento muy especial a la Alcaldía de Cartagena, al tránsito de Cartagena, a la Policía Nacional, a nuestro Ejército de Colombia, todos unidos para permitir que gente de bien como lo es toda nuestra comunidad jarlista pueda disfrutar de un evento de esta magnitud. Por eso ellos de manera especial nos regalaron ese bienvenido a la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, de bienvenidos Harley Davidson a Cartagena. Después de 21 años de ausencia, eso nos tiene bastante felices. Así que los estamos invitando a todos a que efectivamente sigan apoyando este tipo de eventos. Todos los que organizan eventos en Colombia lo hacen con mucho sacrificio, al sur, al este, al oeste, al norte del país. Y hay que apoyarlos, hay que apoyar a todo el mundo porque francamente es mucho mejor, es más grande lo que nos une y por esa razón estamos todos felices, en este caso, en el cuarto rally Harley Davidson del Caribe. Gracias a todos por su gran apoyo. Bien, por este mensaje William Bolívar, felicitaciones, porque de verdad necesitamos exceso, que a todos les vaya bien todos los que organizan eventos moteros, y no hacerlo en la guerra entre nosotros, sino ser hermandad, hablar bien del uno u otro evento, no tratar de cruzar eventos con otro evento, simplemente por joderse en el otro. Qué buena situación y ojalá esta maldita envidia o inquina o ampollas o rasquiña que nos dé, no la mostremos, sino que de verdad trabajemos por el bien del motociclismo colombiano. Seguimos y vamos con las caravanas de jarlistas, así pasamos por Cartagena. Aquí está la motocicleta Trigley de Harley Davidson, con Lucerito, la señora gordita de azul y con su hijo que iba conduciendo esta espectacular motocicleta que acaba de comprar Lucerito, la reina de los jarlistas en Colombia, la más veterana, toda una vida en el carlismo. Ya Lucerito está prácticamente condenada, por decirlo de alguna manera, a vivir cerca del mar, pero ella la pasa entre su ciudad Medellín y su casa o su apartamento que tiene en la ciudad de Cartagena, a nivel del mar, debido a problemas respiratorios. Pero así fue como disfrutamos. Seguimos, ahora que sea Jaime Bravo, organizador de la Ibagué Bay Week, quien nos diga cómo estuvo el evento, cuántos trajo y cuándo es el evento, el segundo evento carlista o motociclista de alto cilindraque del año en Colombia, en la ciudad de Ibagué, el Ibagué Bay Week. Buenos días amigos, mi nombre es Jaime Eduardo Bravo, miembro de Pijados Bikers, soy el presidente, estoy aquí con unos amigos del club, disfrutando del evento de Barranquilla y pasándola de lo lindo. Me acompaña Wilson, su esposa Paola, Sebastián, el gran Pipe, Juan Pablo, y nuestro semillero, ahí tenemos el gran futuro de este arte de las motos. ¿Cuántos de Ibagué y cuantos pijados son recientes? Habemos 12 pijados en este evento. Bueno, queremos invitarlos al 12º evento de Ibagué Bay Week, lo vamos a hacer en marzo. Le voy a pasar acá a mis amigos para que los inviten. Hola, con mucho gusto los invitamos a rodar, a disfrutar, a gozarse las rodaditas en Ibagué. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, habla Paola. Los invitamos el 16, 17 y 18 de marzo, siempre con los brazos abiertos, para poder atenderlos con todo el corazón. Muy buenos días, mi nombre es Sebastián, soy integrante del club Pijados Bikers de Ibagué y queremos hacerle la invitación a todos los moteros del país para que nos acompañen en nuestro hermoso evento que se hará en marzo. Hola, mi nombre es Juan Pablo, como ya todos dijeron, los esperamos con los brazos abiertos y nos vemos en Ibagué, los esperamos. Hola, mi nombre es Andrés Artunduaga, pertenezco al grupo Pijados Bikers de Ibagué, los invitamos, un cordial invitación para que vengan a nuestro encuentro, que va a estar súper cool y muy chévere. Muy bien, por los Pijados Bikers de Ibagué, liderado por mi amigo Jaime Bravo, un saludo especial para su esposa Amalia, que aunque estuvo un poquitica delicada de salud, no fue problema o inconveniente para llegar a Cartagena, a Barranquilla, a Santa Marta, a disfrutar de la brisa, la playa, el mar. Qué bien, Amalia, un saludo motero para usted. Y el que no vimos fue a mi amigo Juan Carlos Guzmán, lamentablemente. Bueno, pero seguimos con noticias en impacto de todo lo que ocurrió en el especial cuarto rally internacional, Carly Davidson del Caribe, en Santa Marta. ¿Cómo fue la llegada al Club San Fernando, el Club de las Fuerzas Militares? Donde nos atendieron con tremendo y suculento plato caribeño. Vemos cómo los ruidos de los motores de Harley Davidson. Aquí llegaban todos los bikers de todas las ciudades de Colombia. Llegaban mi amigo Víctor Hugo Balagueras Reyes, llegaban los directivos. Entramos al Club, que es una cuestión espectacular, grandísima. Tocaba rodar por unas vías largas allá hasta llegar al sitio principal y a la playa privada. Nos atendieron los hombres de nuestro glorioso Ejército Nacional y de las Fuerzas Militares que estuvieron o que van a vacacionar allí, el Club San Fernando de las Fuerzas Militares. Espectacular, llegamos allá, disfrutamos y compartimos bastante en este gran evento. Fueron muchos los bikers, como ahí dice el Club San Fernando de las Fuerzas Militares, la entrada principal a la zona recreacional y al hotel. Aquí las chicas bikers, las motos espectaculares, las Trilay de Harley Davidson. También la Rodkin, Piolín de la ciudad de Barranquilla, las nenas hermosas de Bogotá, las chicas lindas también de Medellín, de Lama Barranquilla, de Lama Santa Marta, Cartagena. Todos los Caribbean bikers, nuestro amigo Luis Felipe Gómez Felo. También Alberto Euse, quien estuvo presente. Y allí, lógicamente, más bikers de otras ciudades de Colombia, que también rodamos en motocicletas de alto cilindrado y motocicletas Harley Davidson en este rally internacional del Caribe, organizado por Harley Davidson Medellín. Seguimos en impacto. Veamos ahora otra de las notas que le pasamos en titulares. Como los televidentes de impacto, como Juan Carlos Aristizábal de la ciudad de Medellín, se ha convertido en fanático del programa, y no solamente en fanático, sino acepta todas las invitaciones que José Velázquez le hace para que vaya a los eventos. Fue José Velázquez que lo invitó para que fuéramos al evento de Ibagué, y allá estuvo en Ibagué. José Velázquez lo invitó para que rodara Pereira, y allá también estuvo. Y gracias al programa, él se entera de todo lo que es. Y ahora, lógicamente, hace parte del chat Colombian Bikers. Hola, José. Juan Carlos Aristizábal de la ciudad de Medellín. Estoy presente aquí en el cuarto rally internacional del Caribe. Muy contento, feliz. Lo disfrutamos de maravilla. Espectacular evento. Todo muy agradable. La gente nos colaboró demasiado. Fue muy espectacular. Sigo muy contento. No me pierdo tu programa. Me encanta. Me encanta sobremanera. ¿Por qué le encanta el programa? Todo. Muy completo. Es tu forma de ser, la forma que lo llevas. La vaina de los moteros. Todo el pecho, el frente, las ratas. Todo eso me encanta. Eso es una fascinación. Es una persona muy inteligente. Lo llevas de muy buena forma. Y lo estamos viendo en muchas partes. Te lo juro que no solamente en las cadenas nacionales, sino en YouTube, en Facebook, en todos los medios que tenemos ahora. Te felicito. Muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos Aristizábala. Ahí nos encontramos en la carretera, regresando de Cartagena a la ciudad de Barranquilla. Y ahora presentamos a dos de las bellas chicas que estaban en el dealer del Harley-Davidson en el Gran Boulevard, el centro comercial donde nos congregamos al lado del Hotel Sonesta. Y también con todos los bikers. Aquí están estas bellas mujeres. Preséntate, por favor. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alan Gómez. Alan Gómez. Un poquito malita del pechito. Ahora ven para acá. Te llamas. Hola, mi nombre es Jimena Gil. ¿Jimena qué? Gil. Jimena Gil. Y Alan Gómez. Entonces, regálenos una pasarela un poquitico. Pongámonos un ritmo de pasarela con solo el bajo. ¿O qué le ponemos? Para que ellas den finir el nombre. Para que la vean los bikers colombianos que se han inscrito, que han pagado la inscripción en el cuarto rally internacional de Harley-Davidson. Entonces, comienza, Alan. Bien, comienza, démele un poquitico de desfile. Mucha ropa. ¿Cómo así que quiten la ropa? Que quiten la ropa. Mucha ropa. Una bulla para Alan Gómez. A ver, una bulla. Bueno, un aplauso porque están comiendo. Ahora para Jimena. Jimena Gil. Bien, muchas gracias. Y una bulla y un aplauso los que tengan las manos vacías. Qué bien. Estas son dos de las chicas hermosas que se estuvieron acompañándonos en el Gran Boulevard, en el dealer de la Harley-Davidson, mostrando las motocicletas y también con Patricia Restrepo y, por supuesto, con todos los amigos de Harley-Davidson Medellín. Comenzamos o seguimos con nuestro amigo Robinson Suárez, de Lama, Cartagena. Primera vez que asistí al evento de Lama y la verdad espectacular. Un amigo de Impacto, uno de los amigos de José Velásquez, al que se llama al privado, que no tenían conocimiento de los eventos y lo motivamos, lo llamamos como amigos personales. Venga, participe, que eso está muy bueno. Y participó Robinson, bienvenido. Mi nombre es Robinson Suárez, soy de Lama, Cartagena. Y feliz aquí en el evento de Harley-Davidson Medellín. Hay que apoyar el moterismo colombiano. Me encanta que los Lama apoyen porque definitivamente habíamos perdido los Lamas en algunos eventos de Colombia. Qué bien, ¿no? No, no, aquí estamos siempre y siempre representando con mucho orgullo la marca Harley-Davidson en todos los eventos de Lama también. Muchas gracias a ustedes también por venir a apoyarnos acá en Barranquilla. Qué bien, Robinson. Saludos a todos los amigos de Cartagena. Que rodaron ese espectacular evento a Jaimito, que también, hombre, un poco enfermo, pero asistió. Fue en su moto, aunque no pudo beberse ni un whisky ni nada, pero bueno, está bien. Ahora sigamos, porque en Cartagena estuvimos precisamente en las playas del Laquito. Mire aquí este espectacular paisaje. El mar, las playas, en medio de toda la gente, los harlistas estuvimos presentes en este gran evento, en las playas, con las familias colombianas que iban a disfrutar y que también llevaban sus cámaras de seguridad y el clancet. Muchachos de Bogotá que nos acompañan. Y el rincón, Carolina Wilson, tu Cartagena, que nos daba el alcalde de la ciudad de Medellín. Oscar Marín, de la ciudad de Medellín. Súper, interesante, muy bueno. ¿Qué pasó con los demás con pinches que no vinieron? Ah, en Guayabaos, en Guayabaos. Pero no vinieron de Medellín para Cartagena, muy poquitos de suerte. Muy pocos, sí. Esperamos que venga todo. Excelente. Bueno, muchas gracias y para el próximo año, lo esperamos. Bueno, aquí vemos cantidad de motocicletas nuevas, antiguas, clásicas, pero sobre todo, muchos harlistas disfrutando. Mire usted, todas estas motos hermosas, Harley-Davidson, Brecao, las Road King, las... ¿Quién otra? ¿Cuál otra? Las Porsche King Police. Bueno, muchas motocicletas de alto cilindraje y este espectacular tri-lay. Es tri-lay de mi amigo Chucho Flores y otras motocicletas acompañándonos en este rally Harley-Davidson. Seguimos. Veamos ahora con nuestros amigos, nuestro amigo, un emblemático del Harley-Davidson del Caribe. El canal Muc de la ciudad de Barranquilla, Piolín. Bienvenido, impacto. Como ya tú me conoces, mi nombre es Antonio Sánchez, me conocen más como Piolo. Soy el creador de canal Muc, Moteros Unidos KIA. Es una... O sea, fue una idea que inicialmente empezó para organizar rodadas aquí en Barranquilla, creció al Caribe y hemos hecho durante todo este tiempo rodadas de diversión. Pero esto se nos convirtió, viejo José, de un momento a otro en misión, porque dentro de nuestras rodadas organizamos una a Venezuela, hermano, para divertirnos y allá nos encontramos, viejo José, con que la gente socio está aguantando hambre física y estamos metidos de corazón allá. Nos robaron el corazón los niños de Venezuela y nos dedicamos ahora no tanto a divertirnos, sino más bien a hacer para ellos y sacar adelante a ese pueblo que tanto nos necesita y que tan cerca está. Son nuestros hermanos y los tenemos al lado. Vamos por ellos. Mi hermano, excelente. Con este evento desde que empezamos, gracias a Dios, súper bien, socio, y sigue cogiendo fuerza cada vez más motos, cada vez para adelante. Y eso es la idea, viejo, que esta pasión crezca y que crezca con buenos fines y buenos propósitos, hermano. Esta es una hermandad que tiene que crecer cada vez más y más pensando en el factor social. Bueno, ahora otro amigo que no puede faltar en los eventos, que es emblema del motociclismo colombiano de los harlistas, porque tiene sus motocicletas, las disfruta, las vive, y es una persona que apreciamos mucho porque de verdad apoya. Y todo lo que hace Alberto Euse es digno de admiración con todas sus motos. Alberto, bienvenido. Desde Barranquilla, Colombia, Alberto Euse, Quiero manifestar el gran evento que se efectuó el 5, 6 y 7 de enero del 2018 por la Organización Harley-Davidson Medellín, el cuarto evento realizado este año. Gracias, William Bolívar, señora Natasha, Policía Nacional, por esa gran seguridad que nos prestaron en carretera y a todos los compañeros que participaron por el buen comportamiento que tuvieron con todos y para todos. Felicitaciones. Los felicito a todos. A la organización y a la familia Guevara que compartió con nosotros. Gracias, coronel, por asistir a este evento. Los queremos muchos. Los esperamos a todos el año entrante. Bienvenidos a Barranquilla, siempre con los brazos abiertos para todos. Saludos para toda la gente de Bucaramanga, hoy desde Barranquilla, después desde cualquier lugar del mundo, José. Saludos. No, el Papa era el aniversario 110, ya estamos con el 115, ya el Papa murió. Ya esto es otro cuento. No, jamás. José, saludos. Gracias, Felo. Y ahora vamos a darle la bienvenida a otro amigo nuestro, pero primero vamos a mostrar cómo disfrutamos en el Club San Fernando, allí. Hágale de una. ¡Gracias! 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 Aquí disfrutamos del típico ritmo de la costa colombiana, el Vallenato. Bueno, uno de los santos ritmos con la gente, con los cantantes contratados por Harley Davidson Medellín para que animaran las playas privadas y todo el almuerzo con el menú caribeño en el Club San Fernando por parte de Harley Davidson Medellín. Seguimos porque vamos a mostrarles ahora a nuestro amigo Nicolás Carrero, quien también nos presenta a otro gran amigo, a Víctor Hugo Balaguerra, antes de la rumba que estuvimos en la discoteca Zumba de Barranquilla. ¡Saludos, moteros, mis queridos amigos! José, muchas gracias por invitarnos a este rally, cuarto rally caribe. Estamos entrando a la discoteca Zumba con los mejores amigos de las motos de alto cilindraje de Colombia. Estamos en compañía de todo el grupo selecto de la ciudad de Bucaramanga. ¡Saludos, moteros! ¡Saludos, moteros, José! ¡Gracias! ¡Abrazo! ¡Víctor Hugo, el gato! ¿Quién más? ¡Víctor Hugo, presenta! ¡Ah, mire, el señor Arteaga! ¡Venga, venga, para acá el señor Arteaga, por favor! ¡Saludos, moteros! ¡Saludos, moteros! ¡Voy a Baraguerra! Muy buenas noches para el señor Baraguerra y mi amigo Nico, y José Velázquez y los demás compañeros de Rodadita. Bien, claro, mi amigo Alfonso Arteaga y su esposa Rosalba, que siempre están con nosotros. Aresio Pinzón, de la ciudad de Bogotá, también nos presenta su motocicleta y por qué estuvo en el evento. A ver, sigamos, pero bueno, pero antes, mostrémosle en Barranquilla cómo fue el goce. Sí, mejor con la orquesta primero. Mucha rumba, mucha diversión, mucha gente disfrutando de este gran evento. Los amigos de la ciudad de Medellín, donde estaba nuestro amigo Jorge García, que cumplió año y el loquito de Medellín de todos los años, de todas las veces, feliz, divertido, pero bailando solamente ahí, bueno, también estaba al lado de Kate Triana, Chucho Biscocho, de la ciudad de Bucaramanga, más amigos de la ciudad de Bucaramanga, Renegado Bucaramanga, Lirio Mantilla y Hermes, el reparador de armas, Reinaldo Alfonso Orteaga, más nenas lindas de Barranquilla, de Bucaramanga, Carlos Navas también, José Velázquez de Medellín y su esposa, sigue con el ritmo, sigue con la huya, mi amigo Juan Carlos Aristizaba de Medellín y su bella esposa también, televidentes de impacto firmes y todo el mundo gozando la Barranquilla de la vea, José Velázquez de Medellín, feliz de la vida hombre. Qué bueno, disfrutar en estos grandes eventos con grandes amigos como el coronel Guevara, sus hijas que cada una maneja una motocicleta Harley Davidson y este amigo que tiene la camiseta de Bucaramanga, el evento Baywee Bucaramanga organizado por César Camacho, Eugenio Camacho y Nelson Camacho de la dinastía Camacho y por supuesto Lucerito, que aquí estaban celebrándole el cumpleaños a Jorge García, me quedé con ganas de comer la torta, Iván Duque también de Medellín, muchas gracias a la esposa de Jorge García, en fin, Jorgito, ese fue el cumpleañero, me quedaron bebiendo la torta, mentira, cuando llegué ya se la habían comido los berracos, muy tarde, pero bueno, seguimos. Ahora sí, don Arecio, bienvenido a este rally Harley Davidson. Amigos, vengo de Bogotá, en mi Rodkin, para mí la vikinga, Arecio de Pinzón y Reyes, más que español, aquí que vine para estos países tercermundacas a mirar a mis amigos, parientes y de tal. ¿Por qué tal Botero te haber dicho que todos los eventos lo vemos gozando? No, eso, ya, será lo único que me lleva cuando vaya a ver al viejo Sata. ¿Cuál Sata? Bueno, adiós Todopoderoso. Gracias, mi amigazo. Un placer. Bien, Arecio, Arecio, espectacular. Ahora veamos cómo disfrutamos también de las playas, de las rodadas saliendo de Cartagena. Habana de bikers colombianos saliendo de Cartagena de Indias. Después de haber disfrutado y compartido en las playas y en el club Unión. Adelante un poquitico porque queremos ver más personas, más de nuestros amigos, de los Caribbean Bikers, de los Night Riders, de los Metal Bronze, de los Hell Angels, de Perú. Los peruanos también estuvieron presentes con motos colombianas. Qué bien. Y muchos amigos que aquí estuvimos en este evento. Escuchemos. De otras ciudades de Colombia que nos han acompañado en este gran evento, siempre escoltados por la policía de tránsito y transporte. Que gracias a Dios nos han permitido seguridad en la habitación de Julián Bolívar. Por supuesto, mi amigo, Julián Paez y su esposa, Doña Doris, de Bucaramanga. Mi saludo, motero. Más amigos que estuvieron presentes allá. Por supuesto, de todas las ciudades de Colombia con quienes nos encontramos y esperamos encontrarnos en el gran evento Ibagué Bay Week. Seguimos. Ahora vamos de Girardot. ¿Quién está de Girardot? Carolina Meléndez. Saludo para usted, Carolina. Hola, buenos días. Nos encontramos en el Rally del Caribe. Hay muchísima gente. La estamos pasando muy rico. Me encuentro en mi moto. Es una 4A 2017, 1200 centímetros. Y los invito a que nos acompañen en las rodadas. Vamos a pasar muy rico. Carolina Meléndez, de Girardot. Entonces, los espero en el punto de encuentro, Hotel Zonesta, para que nos acompañen. Seguro que sí. El próximo evento es en la ciudad de Ibagué, 16, 17, 18 de marzo. Era el evento a la fecha de Bucaramanga, pero ahora se cambia para Ibagué y Bucaramanga va a ser en el mes de junio. Seguimos. Los bikers pasando por el malecón. Mire usted, mucho goce, mucho disfrute. Aquí, motocicletas Harley-Devinson hermosas, como las que ustedes están viendo. A nuestros amigos del Grupo Lama, también a todos los amigos. Esta es la camiseta oficial del evento. Aquí está mi amigo Reynaldo Torres, de la ciudad de Bucaramanga, que se compró la primer moto 2018 en Harley-Devinson. Lucerito con el tri-lay de Harley-Devinson. Mi amigo William Bolívar y su esposa, su bella esposa Natacha, en las playas de Cartagena, pasando con la pintada hermosa del mar Caribe. Colombiano por las murallas o la ciudad amurallada de Cartagena de Indias. William Bolívar y todos los amigos que... William Bolívar, el organizador. Allá está Reynaldo Torres, aquí amigos que vinieron en motos de alto cilindraje. Hernando Méndez y su esposa Fabiola, de la ciudad de Bucaramanga. Mi amigo Heriberto Suárez, de la ciudad de Bucaramanga, con su esposa Lola Ituray. Y su hijo Heriberto también, Heriberto, su hijo Edinson. Estuvieron presentes allí. Miren cómo se ve bonita esa motocicleta. Luego pasando por el túnel debajo de una playa, allá en Cartagena, rumbo a Barranquilla. Disfrutamos espectacular, muy, muy, muy rico todo, muy delicioso. Gracias, William Bolívar. Y como dijo Alberto Euse y como dijo Piolín, uno de los eventos más grandes. Por eso íbamos ya rumbo a Barranquilla. Seguimos. Más, más, más de nuestros amigos. Póngamelo a la rodar de una. Este es de Barranquilla, los de Motoclub La Torra, quienes estuvieron presentes también en el cuarto rally internacional. Hanley Davidson. Hola, gente motera de Colombia. Estamos desde Barranquilla, en el cuarto rally internacional. Esto es una nota. Saludo, motero, desde Barranquilla. Desde Barranquilla, Club La Torra. Luis Giovanni Barbosa. Harry Pava. Luis Carlos Arisa. Harry Pava. Fenomenal. ¿Qué tal el evento? Excelente, muy bueno. ¿Y la moto? Uh, hermosas. Violenta, violenta las. De todo, sí. De todo para mí. Muy bien a todos los amigos de Motoclub La Torra. Patricia Restrepo, siga usted de Harley Davidson Medellín del Diver. ¿Cómo están las prendas? ¿Qué tal el evento, Patricia? Hola, mis amigos. Buenos días. Estamos en el cuarto rally del Caribe. Los invito, bienvenidos con el saborcito de la costa, con el perrengue y las ganas de todo nuestro pueblo colombiano. Es un encuentro nacional sabrosísimo. Los invito a que visiten nuestra tienda. Tenemos hoy servicio técnico también, trajimos motos de aniversario de 115 años, todas a su disposición. En este momento tenemos un buen stock de inventario del cual ustedes pueden hacer uso. Estamos con la mejor atención del país. Acá los esperamos. Tenemos hoy diversión como nos gustan nosotros los harlistas. Y tenemos prendas maravillosas de 115 años. Qué bien, hay de todo allá en Harley Davidson Medellín y en las tiendas donde vamos nosotros. Seguimos. Vamos rápido porque en Cartagena estaba Carlos Navas, un hombre de Ucaramanga, disfrutando de esta caravana. Saliendo del Club Unión. Véalo aquí, Carlos. Sí. Es espectacular, espectacular. En Cartagena, histórico. Bien, por el acompañamiento de los hombres de la seccional de tránsito y transporte de la Policía Nacional. Quienes nos brindaron la seguridad y despedida de las vías para que la caravana rodara fluida. Como siempre, es la caravana que organiza Harley Davidson Medellín, William Bolívar. En el cuarto rally internacional, Harley Davidson del Caribe, donde estamos presentando este especial con muchas motos. Todos rodando por la ciudad murallada. Nunca se ve eso en Cartagena. Solamente en el cuarto rally internacional, Harley Davidson, gracias a las gestiones y a la amistad que tiene William Bolívar. El presidente Harley Davidson Medellín con los alcaldes, los políticos que administran la ciudad. Y por eso, después de 12 años, regresamos a la ciudad de Medellín. Ahí estuvieron varios nómadas bikers de mi amigo Chucky de la ciudad de Bogotá, Oscar Gómez, perdón, Gómez de Chucky de Bogotá, quien es uno de los organizadores tremendos y animadores de estos grandes eventos, pasando por la ciudad de Cartagena, al lado de las lanchas, entre más motos, mucho malecón, mucha cosa hermosa en la ciudad de Cartagena. Seguimos en impacto porque ahora vamos a mostrarles a las chicas Harley del Caribe. Mostremos a María José Niebles, a Claudia Toro, Alicia Barza y Paola Márquez, las chicas Harley Davidson, quienes estudiaron en Cartagena. Hola, mi nombre es María José Niebles, soy de Barranquilla y estoy participando en el cuarto rally internacional de Harley Davidson del Caribe. El cuarto rally. Hola, mi nombre es Claudia Toro y estamos aquí en el cuarto rally de Harley. Hola, soy Alicia Barza de aquí de Cartagena y les doy la bienvenida a todos ustedes por estar en este cuarto encuentro. Un abrazo y un beso para todos. Hola, me llamo Paola Márquez y bienvenidos al cuarto rally internacional Harley Davidson del Caribe. Ya. 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 Pero 30 segundos. Dale. Entonces yo les doy la vuelta, pues. Nos faltó, fue la música, pero bueno. Bueno, nos faltó la música, pero ahí estuvieron las chicas Harley Davidson, hermosísimas, sobre todo esta, creo que es venezolana, muy, muy, muy hermosa. Ella se llama Alicia Barza, muy bien, la de blusita negra que está en la mitad, esa es la más bonita, la más bella de todas. Bueno, bueno, seguimos, ahora vemos cómo Lama Barranquilla estuvieron presentes en el cuarto rally internacional Harley Davidson, preséntelo usted, don José María Daza, a sus amigos César Pacheco, a don Juan Román, vicepresidente nacional de Lama, a Sayler Hernández. Mi nombre es José María Daza, pertenezco al capítulo Lama Barranquilla. Aquí estamos con unos miembros de este capítulo, como es el señor César Juan, Sayler, la señora, apoyando este rally de Harley Medellín, que todos los años hemos estado acompañándolo. Es un ejemplo que hace Lama, porque apoya este evento a la luz y a la de los nuevos eventos. Claro, claro, nosotros siempre estamos apoyando este tipo de eventos. Compártale, mi nombre es César Pacheco, pertenezco al Lama Barranquilla hace dos años, esta es la segunda vez que estoy en el evento Harley. La verdad aquí en Barranquilla es un evento que esperamos mucho, porque nos gusta participar en esta clase de eventos también organizados. Señor Juan, vicepresidente nacional de Lama. Bueno, bueno, día de nuevo por aquí, aquí con los compañeros, tres de los compañeros, bueno, apoyándonos todos, como les dije anteriormente. Así que, José, gracias a ti por llegar hasta aquí donde nosotros, a Barranquilla, donde la tierra del caliente. Buenos días, mi nombre es Seiler Hernández, presidente del capítulo Lama Barranquilla. Solamente quiere decirle algo, quien lo vive es quien lo goza. Los esperamos el próximo año en este mismo evento para que lo disfruten. Bueno, pues, nos despedimos. Bueno, sí, claro, nos despedimos, pero porque vamos a seguir disfrutando de este rally. Ahora veamos a mi amigo de Medellín, pero primero vamos a ver más bikers en caravana, con el fondo del mar. Aquí, en el fondo también de la ciudad, por allá, qué bonito, qué bello se ve. Y qué bonito fue rodar en nuestras motos por allá, con el mar Caribe como a fondo, con esa paleta de colores infinita y hermosa que el Dios Todopoderoso creó. Y con estas motos espectaculares que también Dios nos dio la oportunidad de disfrutarlas, de gozarlas, y que seguramente ustedes también van a disfrutar algún día los que no la tienen. A esos muchachos que hoy están pensando en delinquir, en hacer las cosas mal, que hagan las cosas correctas, que hagan las cosas bien, para que Dios los premie. Y algún día también puedan comprarse una espectacular motocicleta de estas y compartir con nosotros en todos estos rallies. Ahora vamos con José Velázquez de la ciudad de Medellín. Mi homónimo, el otro José Velázquez. Siga usted, mi hermanito. Siga. Quiero decirles que estamos en el encuentro de Barranquilla. Barranquilla, obviamente muy bueno, la estamos pasando muy rico, genial. Lástima por los que los perdieron, porque estamos pasando genial. Hoy es un gran día, día soleado, día perfecto para rodar. Y gracias a mi amigo tocayo, José Velázquez, que obviamente conseguimos el mismo nombre, muy querido, y saludarlo por su canal y darle la bienvenida aquí a Barranquilla. Mi nombre es José Velázquez. Venimos de Medellín. Ok, listos, bienvenidos y un saludo a todos. Bueno, perfecto. Chao. Y ese es José Velázquez. Ahora veamos después de la rumba donde también estuvo José Velázquez con la orquesta de Fausto Chatela. Cinco congo de oro se ganó este tipo en los carnavales de Barranquilla que próximamente van a comenzar en el mes de febrero. Veamos los problemas de audio. Veamos el bailarín del William Bolívar y el de Iván Montoya disfrutando, bailando en el, ¿cómo sé?, en la discoteca Zamba, en la terraza, donde estuvimos compartiendo en este gran evento Nicolás Carrero y su esposa de Bucaramanga. ¡Qué bien! Y a todos los amigos de todas las ciudades de Colombia, Jaime Bravo de la ciudad de Ibagué. A mi amigo, bueno, muchos amigos de Ibagué, no recuerdo el nombre, y a su esposa bella que también está sentadita, no quería disfrutar mucho, pero ahí estaba el goce. Más del excelente bailarín que hace con su pareja Natacha, su esposa, mi amigo William Bolívar, pues ahí también estaba la chica del pantalón roto y la blusa blanca, Kate Triana, una cantante de música popular que próximamente sacará su más reciente trabajo discográfico. Y aquí estaban los pianistas y los cantantes y los demás músicos de la orquesta de Fausto Chatela. Música, sabor de Fausto Chatela con guitarra y todo. Seguimos en este cuarto rally internacional Carly Davidson, en este gran especial para que ustedes sigan disfrutando. Ahora veamos cómo en Santa Marta dialogamos, aquí estuvimos, muéstrame las imágenes de una vez, con los amigos del Ejército Nacional quienes estaban pasando revistas. Pásenme las imágenes de una vez de nuestro glorioso Ejército Nacional, en donde aquí estaba con nosotros el general Navarrete, que pasaba por allí, mientras pasaba revista, logramos saludarlo. El general Bonilla, comandante de la décima división, y el general Vera, junto con otro garlista que está ahí de civil, y el chaleco gris, el coronel Arvilla, estuvieron compartiendo con nosotros en este gran evento. Muchas gracias por todo ese grandísimo respaldo que le da a nuestra nación, los hombres de nuestro glorioso Ejército Nacional. Seguimos. Veamos también cómo de Bogotá, Gio y Avi, dos garlistas, además bien tatuados, bien bella, que se ve esa mujer que Dios quiera, que ya está recuperadita después de ese pequeño incidente. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gio. Y yo soy Avi. Venimos desde Bogotá, y la estamos pasando increíble. Gran encuentro, muchísimas gracias a todos. ¿Qué fue lo mejor del encuentro? No, todo, desde el inicio hasta el final ha sido todo espectacular, la hermandad, la camaradería entre todos. Obviamente ir en su moto al lado del mar es increíble. Una verdadera, muy bien. Felicitaciones por seguir rodando y acompañándolo en los eventos. Gracias, gracias a todos ustedes. El próximo en Ibagué. Ibagué. Allá nos veremos. Y luego en Calamanga después en junio. Claro que sí. Nos veremos allá. Bueno, ahora sí, del Bogotá, Gio y Avi ya los presentamos. A los amigos Lama de Barranquilla, presentémoslos ahora. Buenas tardes, soy Rafael de la ciudad de Barranquilla, aquí compartiendo el evento Harley Caribe, aquí con todos los amigos de los bikers del Caribe. Gracias, Rafael. Gracias a usted. ¿Metiste las imágenes? Bueno, muy bien. Rafael Román. Rafael Román, mi amigo de la ciudad de Barranquilla, venezolano, que nos lástima, decía que no pudimos estar en el evento de Mérida. Bueno, ahora veamos a Alejandro Redondo de Medellín. Alejandro, siga usted. ¿Qué tal el evento? Hola, amigos moteros de Colombia. Soy Alejandro Redondo. Estamos aquí en Barranquilla, en el cuarto rally del Caribe. Los que no vinieron se lo perdieron. Esto está súper. De Medellín. Ariel Quintero, para usted, ¿qué tal estuvo el cuarto rally internacional? Carly Devinson, mi amigo Escalera. Buenos días, señores y señores. Estamos aquí a todo motor en la ciudad de Barranquilla, con un gran amigo José, de la ciudad de Bucaramanga. Y aquí muy contento porque es un encuentro de la costa Caribe y vamos a la ciudad de Santa Marta a pasar un rato muy agradable, muy rico. Para que toda esta gente que viene de otras ciudades se sienta agradable aquí en la costa. José, para el canal de Bucaramanga, mi parcero, un feliz día. Salud, Salud, Montero. Oh, Salud, Montero. Buenos días, gracias, José. Feliz día. Qué bien, es que amigo Escalera. Ahora veamos otro amigo de Bucaramanga. Ah, no, 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 vamos a mostrar algo mejor. Vamos a mostrar otra caravana. ¿Cómo es más motos saliendo de Cartagena disfrutando de este gran evento? No, perdón, saliendo, repítame el video porque es saliendo, es saliendo de el sitio de concentración en el Gran Boulevard, en la ciudad de Barranquilla, al lado del Hotel Sonesto, un hotel espectacular donde nos quedamos. Gracias, Julián Bolívar y Natacha y a todos los amigos que se vieron pendientes de este servidor que estuviera bastante cómodo. Gloria a Dios y le multiplique por toda la generosidad. Salíamos para la ciudad de Cartagena desde Barranquilla. Ahora entra mi amigo Gustavo Restrepo de los Metal Bruns de la ciudad de Ibagué. Siga usted. Mi nombre es Luis Eduardo Espejo. Venimos con un grupo que se llama los Metal Bruns de la ciudad de Ibagué, Tolima. Y rodamos 1,100 kilómetros para llegar aquí hasta la ciudad de Barranquilla. Muy contentos por estar acá y participar en este evento tan bonito. Gracias. A ver esta bumanguesa, Natalia Rincón, la compañera sentimental de mi amigo Carlos Navas. ¿Qué tal el evento, Natalia? Mi nombre es Natalia Rincón y vengo de la ciudad de Bucaramanga a encontrarnos aquí con toda esta hermandad maravillosa. Un beso. ¿Y usted qué dice, don Jimmy Castaño, de Cafeteros Biker, de Pereira? Cuénteme. Hola, mis amigos moteros de Colombia. Soy Jimmy Castaño, vengo de la ciudad de Pereira. Venimos 40 del grupo Cafeteros Biker, aquí integrando en la ciudad de Barranquilla. Un saludo a todos los moteros de todo el país. Muchas gracias. Y usted como director del HUD de la Harley-Davidson de la ciudad de Medellín, don Iván Montoya, con su motocicleta polis de la Harley-Davidson, su esposa Patricia Restrepo y su hija Elizabeth. ¿Qué tal el evento, don Iván? Buenos días a todos. Estamos en el cuarto rally internacional Harley-Davidson y del Caribe. Un evento espectacular, el primer evento del año. Una cita obligada para todos los harlistas de Colombia. Bienvenidos a esta hermosa ciudad de Barranquilla. ¿Quién es usted? Mi nombre es Iván Montoya, vengo de la ciudad de Medellín. ¿Es el presidente del HUD? Y soy el director del HUD de Harley-Davidson, Medellín. Usted también, que es mi gran amigo de rodadas, compañero de Muchas Aventuras en la ciudad de Medellín. ¿Qué tal el evento, el cuarto rally internacional Harley-Davidson del Caribe? Buenos días, mi nombre es Jaime Duque, pertenezco al HUD Davidson, Medellín. Venimos delictándonos con una rodada Medellín-Coveñas, Coveñas-Cartagena, Cartagena-Barranquilla. Venimos a disfrutar todo un fin de semana, a disfrutar, a conversar con nuestros amigos, a compartir conocimientos, charlas, todos los cuentos que nos suceden a los harlistas. Y disfrutar de este es un mundo que es un espectáculo fuera de serie. Es un espectáculo, por eso los invitamos para que nos acompañen en la ciudad de Ibagué, el próximo 15, 16 y 17 de marzo. La ciudad de Bucaramanga siempre aportó a este gran evento de Marraquilla 45 motocicletas. La ciudad de Medellín, lógicamente, fue la primera, con más de 70. La ciudad de Ibagué llevaron alrededor de 15 motocicletas. Lo mismo la ciudad de Bogotá, que llevaron alrededor de unas 40, 50 motos. En total, 500 motos pagando y 300 pegados en las 800 motos que estuvieron en este gran evento. ¡Mira lo que acepto, que he caído preso! 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 ¿Ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? ¡No, mi amor! ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava, con calle 13, a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga. Carrera 29, número 4808, esquina. Y en Giron, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. La esquina del motociclista en Bucaramanga es Santandereana de Cascos. Chipichape y el único Oulet en Cascos de la ciudad. Contamos con los mayores estándares de calidad y modernos diseños. Visítenos en la carrera 18 con calle 48, La Concordia. Ventas al por mayor y al de tal. Aquí encontrarás variedad de surtido a los mejores precios. Restaurante Mi Viejo Sazón. Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar. Degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos. Carrera 22, número 4905, frente al Parque de la Concordia. Domicilios 685-1588. Los esperamos. Querida Álvarez, la mejor pizza en Bucaramanga. Crocante, exquisita. Disfrute de nuestras ricas y exclusivas combinaciones. Elaborada por su propietario Edwin Carvajal, el rey de la pizza. Con el apoyo de John Parranda Carvajal. Atendemos todos los días de 6 de la tarde a 1 de la mañana. Pizza Álvarez, qué rica de verdad. Listo, señoras y señores. Fue un placer haberles presentado a ustedes este especial. Primer especial del cuarto rally internacional Carly Davidson del Caribe. En la ciudad de Barranquilla. Gracias a Arly Davidson Medellín. Carlos Bedoya en el control máster de emisión. Y José Velázquez Pereira en la dirección general de Impacto. Les deseamos una feliz noche. Dos al pecho y uno arriba. Saludos, motero. Chao. Aquí termina Impacto. El magazín de la familia y el transporte. Impacto. Donde usted es el protagonista. Director José Velázquez Pereira. Gracias. 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 Gracias.